El infectólogo Carlos Kwan, médico especialista, miembro del Comité Científico Interdisciplinario que ha cuestionado la negligencia del gobierno de Nicaragua ante la pandemia del COVID-19, fue despedido este jueves del Hospital Público Roberto Calderón, conocido como Manolo Morales. El doctor Kwan denunció que un abogado le pidió que saliera de inmediato de las instalaciones del hospital, mientras fue escoltado hasta la salida. Las autoridades del hospital alegan que la razón del despido es por presunto abandono laboral. Sin embargo, el infectólogo desmiente la versión y afirma que el motivo obedece a represalias políticas. El doctor Kwan se suma a una lista de médicos especialistas y profesionales de la salud despedidos por el Ministerio de Salud por alertar a la población sobre el aumento exponencial de la pandemia, informar sobre el colapso del sistema de salud y por cuestionar el secretismo oficial sobre los datos reales del impacto del COVID-19 en Nicaragua. Vivimos dos realidades distintas o dos realidades paralelas. Una realidad que es la que vive el gobierno negando el estado de la epidemia y por otro lado también la que vivimos los médicos y la que vive la ciudadanía en general. Por ejemplo, nosotros en los hospitales estamos viendo una gran cantidad de pacientes que están llegando a las unidades hospitalarias. El periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66, fue dado de alta este 4 de junio tras siete días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Monte España de Managua, tras presentar problemas respiratorios asociados al COVID-19. Navarro permaneció conectado a un tanque de oxígeno durante una semana a causa de la deficiencia en la saturación de sus pulmones, además de presentar dolor corporal, fiebre alta, tos y cansancio. Esta vez una situación que no sabía que iba a pasar, los médicos de este hospital al fin de cuentas se portaron tan tan cercano, cada una de las atenciones era como la forma de decirme que iba ganando la batalla y al final yo creo que si lo logré, pues quiero agradecer a toda la gente que estuvieron conmigo, que estuvieron orando, rezando. Al menos una decena de periodistas se encuentran contagiados por COVID-19 en Nicaragua, según organizaciones del gremio. El presidente Daniel Ortega nombró este martes como nueva directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo Telcor, Anaíma Janet Díaz Flores, hija del jefe de la Policía Nacional el primer comisionado Francisco Díaz, quien además es consuegro de la pareja presidencial. La nueva directora de Telcor es hermana de Blanca Flores Díaz, esposa de Mauricio Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y propietario de uno de los canales de televisión monopolizados por el régimen. El nombramiento de Díaz Flores, publicado en la Gaceta Diario Oficial, se da dos días después del fallecimiento del exdirector de Telcor Orlando Castillo, el responsable de ejecutar la orden de censura a los medios independientes, televisivos y radiales en Nicaragua en el año 2018 y 2019. La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, Amcham, respaldó el llamado de las asociaciones médicas de Nicaragua a sumarse a la cuarentena voluntaria de tres a cuatro semanas para evitar el contagio masivo de COVID-19 en el país. Amcham, que aglutina a más de 300 empresas de diversos sectores de la economía, invitó a sumarse a la autocuarentena y a promover el teletrabajo, a todas aquellas industrias definidas como no esenciales. Además, advirtió en su comunicado de la aceleración de la transmisión local comunitaria del coronavirus en el país y urgió a la población en general a aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del contagio. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a leer el reportaje La herencia de Orlando Castillo en Telcor, los negocios de la familia y la censura televisiva. Te contamos cómo el ministro al frente de Telcor promovió el consorcio privado de radios y canales de televisión de la familia presidencial y cómo ejecutó la censura televisiva en 2018 y 2019 en Nicaragua.